Doctor Roberto Durrie, un abogado especialista en varios temas, pero sobre todo, y por eso lo estamos convocando, para hablar sobre esta situación de terrorismo que estamos viviendo en la Argentina. Sin lugar a dudas hay terrorismo, nos están amenazando, algunos señalan, y con razón me sumo a esa idea, nos han declarado la guerra. El narcotráfico ha llegado a un nivel donde su poder económico y militar es tan pero tan grande que, bueno, nos amenazan, nos matan, para dejar mensajes, mensajes matan a cualquiera, a tu mamá, a tu tía, a tu hermano, a tu compañero, cualquiera, al chofer de colectivo, de un taxi, un playero. Y por lo tanto tenemos que tener bien claro cómo actuar ante esta situación. Por eso le hemos convocado al doctor Durrie. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por estar ahí. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, sí. Raúl, Gustavo, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien, muy bien. Muy bien. Acá estamos. ¿Cómo estás analizando todo esto desde lo jurídico, no? Y cómo tendría que actuar el país judicialmente ante este escenario de terror que nos está acosando? Bueno, yo creo que una buena definición de cómo avanzar es la que dio en los últimos años, diría, porque varias veces lo han repetido distintos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ejemplo, Lorenzetti en varias oportunidades ha hablado del tema y ha dicho que él nota una desorganización en la lucha y control del avance del narcoterrorismo, crimen organizado o células de delincuencia organizada que están copando ciertos territorios en donde el Estado aparentemente no accede o directamente no accede de manera suficiente, ¿no? Como por ejemplo Provincia de Buenos Aires y lo que la comunidad ve en Rosario y Santa Fe. Así que yo diría la primera manera de avanzar es de una manera organizada, porque el crimen está organizado y las fuerzas de seguridad, la justicia, el Ministerio Público Fiscal, la Unidad de Información Financiera, organismos de controlor, no están lo suficientemente organizados. Y no es que lo diga yo, sino que lo dicen los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A tal punto, Roberto, que ni siquiera la terminología narcoterrorismo existe a nivel judicial. ¿Es así? Bueno, en eso no estoy de acuerdo, de eso les puedo hablar largo y tendido, porque es uno de mis tópicos de estudio. En la Argentina existe el concepto de acto de terrorismo, que es el que se tiene que utilizar para lo que están haciendo los narcos en Rosario. Y de ahí desencadenar con el concepto jurídico y legal de narcoterrorismo. ¿Cómo explico esto? Para poder decirle a la comunidad de manera sencilla que sí, que en la Argentina, lo que está sucediendo en Rosario, por ejemplo, y lo que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Ministro de Defensa, Luis Petri, el Ministro de Justicia, han manifestado públicamente con referencia a narcoterrorismo, existe en la Argentina, está tipificado en el artículo 41.5. El 41.5 del Código Penal dice claramente, es un artículo que se incorporó al Código Penal en el año 2012, dice claramente que cualquier delito grave que se cometa, que esté tipificado en el Código Penal, que sea cometido con la finalidad de aterrorizar a la población o obligar a las autoridades públicas nacionales a hacer o dejar de hacer algo, tendrá duplicidad de penas mínimas y máximas. Y automáticamente esa es la metodología que tiene, una de las metodologías legislativas que tiene el mundo, para tipificar lo que se llama acto de terrorismo. Si los narcotraficantes siguen actuando de esta manera, atemorizando al país, atemorizando a Rosario, para tratar de buscar, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo, que las fuerzas públicas de seguridad no puedan implementar las estrategias que tienen planeadas, por ejemplo, algunas rayeras de buqueres, de tomar mayores controles en las cárceles, para evitar que esta gente siga actuando desde las cárceles, entonces, perfectamente puede ser definido como actos de narcoterrorismo, según la definición del Código Penal de Puerta y Nozitia. Doctor Durri, ¿cómo le va? Sí, sí, ¿cómo le va? Raúl Basqui, lo saludo, es un placer. Raúl. Es muy importante lo que dice, porque en algún punto, lo que se creía, aquellos que, bueno, estamos cerca de la justicia, pero no entendemos del todo, creíamos más, en algún momento, que en nuestro país el terrorismo no estaba, de alguna manera, tipificado como delito, y usted me está diciendo claramente que en nuestro Código Penal se permite investigar y castigar estos actos de terrorismo como narcoterrorismo, y bueno, tipificados como tal. En ese punto queda claro, ahora, usted sabe, los brazos de los narcotraficantes y estos asesinos son muy potentes y son muy complejos, me imagino que se le hará difícil a la justicia en ese punto, ¿cómo ve usted a la justicia hoy para que estas cuestiones lleguen a buen puerto y que en definitiva esto que plantea el Código Penal pase a ser un hecho concreto? Mire, Raúl, es muy importante la pregunta que hace. Ahora, más allá de cómo lo veo yo, por eso quise empezar esta conversación con cómo lo ven los propios ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema Argentina, que vienen diciendo ya hace varios años el doctor Lorenzetti, veo, observo, una desorganización en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia organizada. Si estamos en esta situación, yo entiendo que es por la desorganización, y existe esa desorganización. Yo creo que también existe bastante desconocimiento, ¿cómo puede ser que claramente esté tipificado en el Código Penal las acciones terroristas y, en consecuencia, los actos de terrorismo y los medios de comunicación la última semana transmiten algo que es incorrecto? Los especialistas dicen que en la Argentina no están tipificados los actos de terrorismo, con lo cual eso es falso. Entonces, me parece que existe desconocimiento, además de descoordinación. Desconocimiento también en cómo luchar siguiendo la ruta del dinero. Existe un enorme desconocimiento. También una enorme desorganización. En la Argentina le hace falta algo tan básico como un centro de información que le pueda permitir a los fiscales que investigan las organizaciones criminales en el Chaco, que puedan estar conectados con lo que sucede en esa misma organización criminal, en Tierra del Muevo, en Provincia de Buenos Aires, en Rosario. Las organizaciones se van expandiendo por el país. Es necesario tener una información respecto de su movimiento con sus pruebas. Ahora, Roberto... ...de organización. Permitidme meter la cuchara ahí en experiencias personales, ¿no? Bueno, yo, por supuesto, aplaudo el trabajo de muchos fiscales, hombres y mujeres de la justicia, que quieren avanzar. En otros casos, Roberto, no pueden avanzar. Están amenazados. Porque vos decís, bueno, podemos llegar a cruzar informaciones. Yo te aseguro, he cruzado, he caminado a Rosario, a Rosario Profundo. Vos vas con la gente por la calle y te dicen, acá en la esquina hay un kiosquito de venta de falopa, acá tenés un búnker de falopa, acá el piso túnel que cruza acá abajo. Lo sabe todo el mundo. Ergo, lo sabe el fiscal. No se pide que se avance porque no puede, porque está todo corrompido. O sea, no es una cuestión solo de información. Es una cuestión de coraje y de ponerle un paraguas a la justicia para que pueda actuar en consecuencia. Porque, evidentemente, no pueden. Lo saben y no pueden. Bueno, en ese sentido, digamos, son planteos, son, pueden ser reales, y son más bien de política criminal, extralegales, muy puntuales. Lo único que tengo para decir sobre eso es que la Corte Suprema es consciente de esto, no porque lo diga yo, sino porque lo ha transmitido públicamente, hace dos años ha hecho un encuentro de jueces federales de todo el país en las zonas calientes para hablar de estos temas, para hablar de los temores, de las amenazas, de la corrupción, del poder del dinero que tienen estas organizaciones, que es muy grande, la posibilidad de corromper no necesariamente a un juez y a un fiscal, sino también a un secretario, a una auxiliada, a un pro secretario, existen y son reales. Lo único que les puedo decir es que esta desorganización a la que se refiere el doctor Lorenzetti también se pueda resolver al margen de las cuestiones de las amenazas, que seguramente sea realista el comentario, y en este sentido les quería decir algo muy sencillo. Hoy en día, y me pasa a mí con algunas causas que tengo sobre fraudes y agarrados de dinero de magnitudes importantísimas, uno tiene lo que se llama el intercriminis, que todo el proceso, desde que cometen el delito, lo preparan, lo cometen, y salen a ocultar el dinero, y después lo van a lavar, y lo van a reciclar en departamentos, campos y demás, todo eso que se define el intercriminis, todavía no hay una jurisprudencia muy consolidada en el país, que indica que todo ese intercriminis tiene que ser investigado por un único, una única estructura jurisdiccional. Hoy en día, muchas de las investigaciones de narco lavado, o de fraudes con lavado, corrupción, se investigan en departamentos y campos. Tenemos, por un lado, un juez de instrucción investigando un fraude, por otro lado, un juez federal investigando la determinación financiera, por otro lado, otro juez penal económico investigando la parte del lavado. Ese tipo de desorganizaciones que se tienen que resolver de manera muy fácil, se tiene que buscar la uniformidad de las investigaciones. Con ese tipo de decisiones, tan solo con esas decisiones tan sencillas, estamos haciendo honor a un concepto jurídico muy importante que la Corte Suprema transmite, que es, organicemos el control, la prevención y la lucha contra el crimen organizado extremo. Organicémosla. Un fiscal, un juez para analizar toda la prueba con el soporte de los organismos del control. Tengo. Roberto, un placer tenerte, escucharte, empezar a conocer algo. Es cierto lo que vos señalás, tenemos un enorme desconocimiento de lo que está pasando y cómo podemos llegar a avanzar. Tampoco la clase dirigente que es la responsable de avanzar en esta situación nos ha explicado por, no sé, por participación o misión de conocimiento, no sé, vayas a ver la causa, pero lo cierto es que falta conocer mucho al respecto y actuar en consecuencia y por supuesto los especialistas como vos son claves para avanzar en tal sentido. Te mandamos un gran abrazo y gracias por estar allí y necesitamos de referente para este tema de acá en más porque evidentemente se están abriendo nuevas puertas y nuevos momentos en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Gracias Raúl, gracias Gustavo. Abrazo. Gracias, ahí lo tenemos el doctor Roberto Udurrié, un gran especialista, un gran abogado, conocedor, especialista en estos temas. Gracias.